Llega la Navidad Llega la Navidad. ¿Por qué notamos que llega la Navidad? Desde fuera, luces, compras, ruido... Todo eso se queda fuera de nuestro corazón. Desde dentro, hemos tenido una preparación de cuatro semanas que nos hace redescubrir el amor que Dios nos tiene. Esto sí entra en el corazón. Y sale del corazón en gestos de ternura, paz, fraternidad, perdón, armonía. ¿No es esto lo que todos estamos deseando tener? Pues es fácil. Contempla el misterio de este niño Dios que quiere contagiarte de esos dones que llegan al corazón. Quiere llenarte de gozo como a María, a José, a los pastores y a los magos. Y quiere que difundas esta alegría que has experimentado a tu alrededor. Si así lo hacemos, mejorará nuestras relaciones familiares, profesionales y contribuimos a transformar nuestro mundo. ¿Te apuntas? El cambio empieza en ti. Jesús niño, desde el pesebre, te lo agradecerá con un guiño de complicidad. ¡Vamos todos a Belén y allí encontraremos la manera! ¡Feliz Navidad que haya nuevo! ¡Que Jesús vive en ti! Él, Salvador, ha nacido. ¡Vamos todos a Belén y allí! ¡Claridad que haya nuevo! ¡Muchas gracias por Dios! ¡Glalidad que haya nuevo! ¡Tu amor es Jesús! ¡Lad a Dios en las alturas. Te alegramos tu infinito amor. Luz y esperanza en tu Navidad. Alégrate, ha nacido Jesús. ¡Ven Navidad! Que Jesús ilumine tu Navidad. Amén. Amén. Amén.